muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal dorothystar y bueno pues aquí estamos un día más con este juego el último capítulo que nos quedamos fue aquí justamente en esta parte que dije que bueno que quería esperar a ver qué es lo que pasaba y qué es lo que íbamos a encontrar detrás de esta puerta no tengo ni idea y bueno vamos a ver qué es lo que pasa a ver que nos encontramos no sé si hemos liberado a todos sé que a la derecha hay uno que está ahí tumbado vale que es el que queda es que quería saber si estábamos todos bueno pues lo voy a coger lo traigo para acá tengo un poco de miedo saldrá algo hacia aquí no hay que entrar os quedáis tengo que ir sola en serio vale se me ha caído la lámpara o sea ya no puedo ya no puedo controlarlos qué es esto qué es esto joder a ver vale me da tiempo vamos 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 dios he salido volando tío joder qué chungo es un temblor muy fuerte es un cañón es como un cañón no venga corre 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 uff casi vale hay una palanca habrá que ir a darle obviamente lo más rápido posible no me va a matar 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 me mató claro tenía que volver a la palanca y irme al otro lado claro al bajar la que la que estaba yo se subió a la otra vale 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 he corrido demasiado a ver repetimos bien vamos a esperar al siguiente bien venga vamos 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 bien vamos a esperar al siguiente también vale y le damos venga y ahora eso le damos otra vez y hemos subido este estupendo voy a esperarme uff madre mía que fuerte tío vale a ver qué es esto ahora no sé si darle la palanca la verdad ah lo que ha sido lo que ha sido pararlo no sé si lo he parado ahí bien la verdad lo he hecho bien what me va a matar porque no me va a dar tiempo ni de coña ya ves he corrido demasiado he corrido demasiado vale a ver no sé dónde debería de de colocarlo sinceramente no aquí no un poquito más abajo no ahí por ejemplo tendré que subir la escalera súper rápido me dará tiempo a subirla entera no no me va a dar tiempo a subirla entera no me va a dar tiempo no me da tiempo vale a ver y si la palanca no le damos la palanca o sea no paramos esto está en movimiento a lo mejor si corro lo suficiente me protege tanto en la escalera como en la parte derecha no sé no sé cómo saldrá esto no sé cómo saldrá esto vamos a probarlo bueno no me va a dar tiempo ni de coña ya vamos a ver vamos a intentarlo otra vez de nuevo cuando vuelva vale ahora vamos 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 no 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 he dado demasiado tarde vale de nuevo vale de nuevo vamos a pararlo un momento y ahora ahora sí me ha dejado me ha dejado pasar vamos a esperar vamos a esperar que dé la vuelta ah mierda tenía que haber corrido más a ver de nuevo bien primera prueba superada vamos a ver bien creo que ahora sí ha funcionado me parece menos mal menos mal joder en serio a ver vamos a volver a repetir vale no 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 me ha dado tiempo no me he caído y he muerto el problema es que no sé si es para la derecha o para la izquierda supongo que para la derecha no vale vale fuera por aquí que no estaba saltando bien uff hay mucha gente joder 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 que mal rollo tío son robots son robots que coño está pasando tío aquí vale aquí una luz amarilla vale voy a esperar que se encienda otra vez y he caído vale aquí se mueve la puerta para los lados a ver vamos a darle de nuevo voy a ponerme un poquito más adelante de la puerta con eso no tiene nada que ver ¿no? pero no sé por qué me estoy cayendo vale esta vez no ha pasado nada claro porque estaba la barandilla amarilla para que nos nos protegiese ajá la puerta esta ya no avanza o sea tengo que avanzar yo sola vale entonces hay que esperar que eso baje obviamente vale ahí voy a morir sí he muerto me tenía que haber esperado para tirarme bien tengo que ir más despacio vale vale bien mientras que daba el golpe he estado ahí bien 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 vamos bien vale a ver a ver que pasa ahora aquí ya no hay más golpes parece que no que no nos afecta no menos mal por ahora estamos a salvo o eso parece uff eso ha sido un poco tenso me he tensado un poco obviamente porque iba todo muy al límite como todo en este juego obviamente este juego es al límite ese es el nombre que puedo ponerle como descripción vale wow cuánto estamos bajando ¿no? no 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 me jodas no 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 me jodas que vamos a morir vamos a morir no ah menos mal que hemos caído al agua vale sal para afuera sal para afuera no puede salir por aquí 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 uff casi respira chico respira tu puedes pobre lo tengo vaya el pobre está que no vea sin aire pobrecito vale bueno esto más va del mismo de balancearnos para poder llegar supongo que será para la izquierda y ya le damos a la palanquita esta para abrir la puerta espera voy a mirar a ver si aquí hay algo no no hay nada le vamos a dar para que se abra uuuh no se como lo vamos a hacer así muy bien ha funcionado la primera vale vamos a seguir y a ver y a ver que vemos uy no me digas un rayo de sol no me lo puedo creer un rayito de sol significa eso que la pesadilla estará pasando o no vamos por aquí abajo vale bien vamos aquí hay y ahora para propulsionarnos dos veces una para la izquierda otra para la derecha voy a ir para acá porque está el botón rojo aquí obviamente ah vale bueno lo he hecho mal realmente no a ver me bajo me sube para arriba y me meto por acá pero que es esto y esto para que es a ver no esto no lo he hecho bien creo que es al revés no creo que es al revés no estoy segura le voy a dar otra vez a esto a ver vamos a darle vamos a cerrar aquí voy a meterme en la parte esta de la izquierda porque esta sube más hacia arriba me parece a ver yo creo que la madera esta nos tiene que ayudar a en el momento que el de la izquierda esté subido poner la madera debajo para que no baje hasta abajo que esté en la madera encima y poder avanzar desde ahí así que tenemos que activar las dos a la vez o bueno mejor dicho la de la derecha antes para darle al botón rápidamente creo yo no estoy segura vamos a probarlo a ver vamos a activar esta vamos a activar la mierda no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo ahora espera me he hecho mal a ver ¿por qué? una otra otra vale esta por aquí le damos al botón y hemos hecho demasiado rápido había que esperar a que esta de la izquierda sufriera un poquito más más alto que la madera obviamente vale de nuevo vamos a subir para bajar para cerrar la madera vale vamos a darle de nuevo bien ahora sí ahora sí amigo ahora sí ahora sí vale yo creo que así va a funcionar y ahora subimos desde aquí y nos pasamos a la otra bien vale perfecto ahora sí bien Dorothy muy bien no me fío voy a ver qué hay aquí nada ¿no? vale habrá que tirarse entonces al agua supongo no no me jodas otra vez el demonio de los cojones sé que me voy a ahogar pero ¿no puedo subir más? es que me va a matar me va a matar obviamente en cuanto me mueva vaya en cuanto me mueva parece que está ¿ves? lo sabía es que me va a matar me va a matar obviamente bueno había una cuerda a lo mejor me daba tiempo a llegar hasta allí joder otra vez con los demonios marinos me cago en la puta odio estas cosas odio las mierdas estas ¿por qué tendrán que aparecer estos bichos tan raros tío? lo odio en serio vale ¿y ahora para dónde es? porque allí a la izquierda hay otra cuerda pero esto ni de coña me va a balancear a ninguna parte es que no llego tendría que bajar más a ver que va yo creo que no voy a llegar vaya ni de coña ni de coña a ver ay Dios mío lo mejor es para que nos dé un poco de ventaja con respecto al demonio y avanzar un poquito más hacia allí claro subimos hacia arriba otra vez vale y volvemos a balancearnos no ahí no hay más tengo que subir hasta aquí me parece si hasta esta escalera para poder subir más hacia arriba por esta otra escalera vale te lo juro es lo que más odio de este juego son los demonios esos marinos que mal rollo dan tío y son súper pesados es que lo único que hacen es dar por culo vale aquí no hay nada no creo que pueda saltar tanto me voy a caer seguro al agua ya ves ni de coña y me va me va vamos me va ah ah mira he llegado antes que ella vale no uff casi casi vale que lentito va mhm vale otra vez nos balanceamos no no vayas para allá ¿por qué? si no quiero que me vayas para la derecha quiero que me vayas para la izquierda vale vamos a volver a darle entonces bajamos más pero por aquí ¿por dónde hemos estado? no tiene sentido a ver esto no tiene sentido chicos lo vamos a dejar aquí vale porque estoy un poco rayada me he quedado un poco estancada lo tengo que reconocer y tengo que darle un par de vueltas ahí al coco a ver cómo podemos avanzar porque de momento no se me ocurre ninguna idea habrá que de alguna manera despistar al bicho este al demonio marino como le digo yo y no sé alguna forma ahí evidentemente tiene que tener pero ahora mismo no me viene a la cabeza así nada como que ya como llevamos ya un buen rato vamos a dejarlo aquí y bueno espero veros en el siguiente episodio por supuesto para saber qué es lo que pasa obviamente y por ahora vamos muy bien chicos la historia me está encantando el juego está chulísimo recomendado al 100% y nada espero que os haya gustado este episodio darle al like por supuesto si os ha gustado y bueno si no estáis suscritos al canal pues os podéis suscribir por supuesto sois muy bienvenidos y nada pues nos vemos en el próximo capítulo un saludo un saludo un saludo un saludo